Y tenemos las cámaras de Sonideros en Movimiento TV desde Puebla, Capital. Sonideros Latino TV, el famoso Harry Potter y el Tío. Para la banda de Toluca, Angelito Seis, es Alexi Siempre, Pania. Y bueno, pues sin más ni más. Esta noche, ¿qué creen que pasa en este momento? ¡Llegó el show! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y qué suerte! ¡Sabecito! ¡Sabecito! ¡Pania! 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 Y el famoso... ¡Como a mi beba! ¡Sigue le que va! ¡Sigue le que va! ¡Y que ven que yo! Sonideros en Movimiento TV. ¡Ahora! ¡Pania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Es el noche! ¡Y tal como! ¡La famosa Barbie! ¡Se para hasta el infierno! ¡Bienvenidos hoy! ¡Lizos! ¡Sonidos la banda! ¡Bienvenidos hoy! ¡Todo listo ya! ¡Esto es para ustedes! ¡Bienvenidos hoy! ¡Bienvenidos hoy! ¡Bienvenidos hoy! ¡Esa noche! ¡Pare sonidos! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡La banda de León Guanajuato! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡La banda de León Guanajuato! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Los Jankos y el Winnie! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y que ven que yo! ¡Ahora! ¡Los Jankos y el Winnie! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Ahora! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Pare sonidos Jerry's 9-7! ¡Bienvenidos esta noche! ¡Pare sonidos hallos y el Winnie! ¡Pare sonidos de la ruta! ¡Pare sonidos de la Ruta! ¡Pare sonidos de la Ruta! ¡Para el bueno y chapa! ¡El Wellie Pacheco! ¡El famoso Binsch! ¡Samba! ¡Ya se te ha borrado! ¡Sonidos Mickey! ¡Colombiano! ¡El sonidos viejillo! ¡Colombia! ¡Para Hugo Padilla! ¡El famoso Gami! ¡Pare sonidos! Los años de rock, compañía, bienvenidos hoy, esta noche, pequeño tremendo, y que siempre, pero siempre, paña, 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 y el famoso, sigue, reque, pa, sigue, reque, pa, hasta León, Guanajuato, salud especial, a la hermosa Beba, y que venga ya, ahora, para Miguel, 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 Canalitos, del barrio, la banda de San Mar, en Llego, Guanajuato, para San Diego, Pastaza y Baja, nueve, siete, el Perón, el Sagrario, Bienvenidos hoy, para el medio de todos los sueños, Echemos Chambelán, hasta Chislao, Sonido, Mister Colombia, Saad, todo el staff técnico, Cami, para Miki Colombiano, la bomba de León, y Cabagachón, Todos los ratas, esta noche, bienvenidos hoy, para, los Cholos de la Suma, el famoso Perrin, los ratas doces, el famoso Chucky, y los compas treces, Ratas y ratas, para Chirrini, Cholos de la Suma, la rata doce, el tito Mexicas, Mafia, para Mamoso José Silva, Chambelán, Sonido Inmensidad, DJ, esta noche, para Nicos Paz, la mejor marisquería, León, Buenajuan, el famoso Edú, el famoso Edú, el stopitécnico, Sonido Inmensidad, para Chico, Juego, Elito y Willy, Botarga, el Niñote, esta noche, y el famoso Edú, Bienvenidos hoy, León Buenajuan, llegó el show, suavecito, suavecito, paña, 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 porque esta es mi vida, y esta es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será, de puro corazón, Ahora, para Nicos Paz, el famoso Water, Chirrini, Cholos y Cholos de la Malita Suma, la Malita Suma, siempre con paña, Bienvenidos hoy, Lleguen a los cochos, sacate con Tascala, para el Chobolet, que se ve con la paña, ¡Y ya! Privados 18, para el Nader, y los nuevos 18, Zabel y Perriba, el Memini Pekas, allá en el cielo, Llegó la banda, Pira, Piala, Canalitos de Nantaño, para el Barrio Sermay, para Miguel, El Tremendo Iger, Sonido Chequish, la B7, y la Bama de León, Rey de los Shamblers, Baratitos Fijan, la Mami Arriche, la Beba Beba, Sonido Invencidad, Luisillo, Guanajuato, ¡Bienvenidos hoy, Stoyer, Adilau Hidalgo, ¡Ao, a México, a Monexas y Baja! Todas las 9 en 3, para Tirita, Nocas, Perro, el Marín Morrito, el Javier Camila, El Gato y el Puene, Baratitas, Antimagenes, en Bicopita, en Pocah, Los Diablos XIV, la Ribera Maldita, ¡Manuela Pentexate!